Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal. Hoy les traigo al canal el micrófono Trashemita, el GXT252, el cual me va a acompañar en todos los vídeos que suba al canal y que vamos a analizar a continuación. Es este micrófono con el cual están ustedes viendo, ahí arriba también, o aquí. Si eres blogger, cantante o gamer, simplemente te encanta Skype o chatear con tus amigos todo el día, no hay duda, necesitas un buen micrófono, evidentemente. Con el micrófono USB para estudio Trashemita podrás grabar fácilmente, ya lo verán. Si quieres conocer más en profundidad este micrófono, no te pierdas este vídeo. ¡Comenzamos! Bien amigos, comenzamos con el unboxing de este producto. Ofrece excelentes resultados a un precio muy económico. Brinda un sonido claro, nítido y sin ruidos de fondo. Al ser un micrófono cardioide, capta sonido por la parte frontal, ofreciendo una calidad de grabación muy muy alta, ya os lo aseguro. En lo que respecta a las voces, instrumentos musicales, etcétera, la verdad que está bastante bien. Es ideal para el streaming, para el blogging, para el podcast, mejora el audio de los vídeos que subes a YouTube, a Twitch. Realiza directos con buena calidad de sonido, grava voces en off, o sea que está muy bien. Ofrece una voz clara en tus vídeos tutoriales y más, etcétera, puedes utilizarlo para cualquier cosa, sin ser un micrófono profesional, pero alcanza unas prestaciones bastante altas. Bien, al ser un micrófono Pro-Inplay USB, tiene la gran ventaja de conectarlo fácilmente a cualquier puerto USB, ya sea de ordenador, Windows o Mac, de escritorio u ordenadores portátiles, sin ningún tipo de alimentación, fantasma, como sucede con otros micrófonos XLR, con el que tenía antes, este no va a tener ningún problema a la hora de conectarse. Esta característica no solo brinda comodidad y felicidad en la conexión diaria, sino que además te va a permitir llevarlo contigo de viaje, y transmitirlo o grabar desde donde estés con el micrófono conectado al portátil. O sea, es muy sencillo, con este fantástico maletín que incorpora, un maletín muy, muy completo de alta calidad. Tanto la presentación como los acabados de este micrófono USB y sus accesorios son impecables. El Trash GXT252 emita, viene con sus soportes antivibraciones, su trípode de mesa y dos componentes perfectamente presentados, guardados en este maletín que he comentado, que es de fácil transporte. Incluye en el paquete filtros fundamentales para lograr un sonido limpio, sin la explosión de las consonantes exclusivas, el seseo o el sonido este de la respiración que otros micrófonos captan, este micrófono no va a presentar este problema. Estos filtros soportan antivibración, son filtros antipod, el capuchón de espuma antiviento y suspensión de araña, es como se suele llamar este tipo de capuzón. También ofrece la posibilidad de ampliarle un brazo de tijera, no incluido en el caso de que se desmontara un estudio de agresiones casero, ya saben el tipo de brazo que se puede conectar a la mesa, también es muy, muy fácil conectarlo de esta manera. Bien, en mi modo de ver, la calidad-precio es estupenda y si bien no se trata de un micrófono de condensador profesional, evidentemente, pero ofrece un sonido muy, muy bueno y capta las voces de forma muy, muy nítida, o sea que no vais a tener problema. En cuanto a prestaciones, calidad de sonido, prestación y calidad de materiales, es de lo mejor que podréis encontrar calidad-precio en el mercado. En particular, una de las cosas que a mi modo de ver más me ha gustado y sorprendido gratamente es que capta el sonido de la voz a una gran distancia, o sea que puedes estar medio metro o dos metros de distancia y aún así capta bastante bien el sonido. Bien, chicos, en la descripción del vídeo dejaré el link para poder acceder fácilmente a la página de compra y además todas las características técnicas que presenta este micrófono las que encontráis también en la descripción. Bien, amigos, también comentar que el vídeo en el cual estoy grabando en estos momentos lo estoy grabando con el micrófono transemita y ya veis que la calidad de sonido es muy buena, es muy recomendable para utilizarlo para este tipo de vídeos de YouTube. Decir también que el precio que tienes, yo lo he comprado en Amazon y aproximadamente unos 100 euros os va a costar, si hay alguna fiesta podéis ahorraros algo de dinero, pero básicamente unos 100 euros. Y nada más, amigos, nada más que decir de este fantástico micrófono en la descripción. Podéis dejar cualquier tipo de comentario, pregunta, lo que deseáis. Y nada, chicos, nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!